Bienvenidos a este nuevo video En este video vamos a hacer el torneo del poder definitivo En el que lucharemos con Goku Desde su fase normal Hasta poder llegar lo más posible Vamos a ver, vamos a hacer unos 16 luchadores Uy, contra Goku Super Saiyan 1 Nos toca Después está Majin Buu Goku Super Saiyan Blue Gogeto Va a ver Shiren Va a estar muy bueno este Vamos arriba Vamos a ver que tal nos va Ahí Goku Bueno, la primera transformación se vuelve Transformaremos en el Kaioken Bien Vamos, vamos Ahora si, igual a igual Ahora si, Goku Super Saiyan 1 Goku Super Saiyan 1 Goku Super Saiyan 1 Cuando Goku Super Saiyan 1 fase 3 Ah, se transformó aquí No, no Oh, no Oh, viene Bien, no, viene Opa Cabrón Opa, opa Opa, otra vida Ah, no Esto no te lo voy a programar Vamos a jugar de igual de igual, si vamos a pulear, si vamos a pulear de igual de igual. Ah, si transforma no fue ese 4 el cuadrón. El cuadrón. No puedo dejar que se transforma en Super Saiyan Dios, no puedo dejar. No puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Tiene que... Ahora queda. La regreso, 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 la regreso. No, no puedo dejarlo. No, no, no puedo dejarlo. No me regalo, que quedele. No me regalo el carajo, Dios. Ese héroe fue como un Super Saiyan Dios. Si me agarraba me picaba. Me picaba. Muy bien, vamos al siguiente batalla. Ay Dios. Que carga, que carga. En esta vamos a poder desearla en fase 3. A ver, que es un super Saiyan Dios. No, no puedo dejarlo. No me pongo a cargar acá. Lo que tenemos que hacer es tratar de... A partirle a la madre. Ya que es tu madre, malvada. Ya que es tu madre. Ya que es tu madre, malvada. Es tu madre, malvada. Es tu madre. Y que está bien, yo no lo puedo cargar acá. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es tratar de... bien para la próxima batalla que no sé con quién será que tengo miedo de morir no podemos perder no podemos perder no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no ay, tuvimos nada de morir ay, estuvimos a nada uy, como así en Berlín y lo super, es increíble osea que murió emigre murió a seguir medio edition con el Cayo Ken bueno, vamos bueno, acá tenemos que transformar un super en torneo el terneo así que tenemos que llegar lo super está vea un dios no, 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 no podemos perder No sé si tengo que recargar, pero vamos a llegar a recibir nada, vamos arriba, vamos a caer, vamos a pelear por aquí, toma la cabeza del juego y el propio se desagüe, vamos arriba. Ah, si se fue un muelle también, sí que ya, sí que está bien, 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 Bueno, papá, ¿sabe cómo se va la final? Bueno, se va el momento y está el instinto. Vamos arriba. high creo yo. La segunda believer es el instinto. Yo no puedo perder más oportunidades. Vamos arriba Dale, dale Gopi Dale Gopi Mejor para el final Vamos que en verdad No, papá Bien cacaroto Uy, con eso empezaba bien, Dios Vamos arriba, vamos arriba Vamos a aprovechar esta oportunidad de ganar nuestro primer torneo de poder de 16 luchadores Vamos a ver Este torneo es verdad, este video se me está gustando Gano o no gano en el final Se me está gustando Vamos a picar así Vamos a ir tranquilo, se viene Vamos a ir tranquilo Chau Acá va a morirte Goku Vamos a morir, va a morir Tira a su poder, tira los poderes Vamos a ir 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 Ahora sí Saca tu furia Goku Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir La verdad, muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y dejen un buen like Y siempre agradecerles por el apoyo que me están dando Gracias por todo Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau